Señor Piñera por favor atine con el metro Señor Piñera hay mucha gente que no Señor Piñera usted es consciente de que no Pero por favoooooooooooooo Aire hermanito atina con la huevo En fervor y concha tu madre Que te pasa por la cabeza monoculero Y que esta mierda Pero por la risa junto huevo No ponle atención a el pueblo No caga y el huevo no huevo no huevo Pico puta Por el, por el de la huevo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!